Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Bexuku Y el día de hoy vamos a hablar sobre un calanchoe que es muy 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 bonito, para mí es precioso este calanchoe Es el calanchoe miyoti, o bueno así creo yo que se pronuncia, lo conseguí súper 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 pequeño Ahí le va a aparecer una foto o un video de cómo lo conseguí, lo conseguí hasta 100 raíces, me lo habían vendido prácticamente como esqueje Y he pasado varios problemitas con esta suculenta, pero les cuento poco a poco Número uno, cuando vi que no tenía raíz, la trasplanté porque estaba en una tierra más húmeda Y entonces empezó a sacar raíz rápido, saca raíces muy rápidos, eso sí Luego ya la puse en otra maceta con otras suculentas, estuvo creciendo bonita No tenía el tamaño de hojas que tiene ahora, yo ahorita ya les voy a explicar por qué Pero estaba creciendo, luego ya me di cuenta que dejó de crecer, dejó de crecer, las hojas se le empezaron a secar Crecía como para arriba, pero tenía las hojas muy muy pequeñas y delgaditas, no tan grandes como las tiene ahora Entonces yo tengo un video de canal de justo ese, de esa maceta Donde veo que habían varias suculentas que no estaban creciendo correctamente Y entonces que tenían nematodos y esta tenía nematodos Lo que hice fue cortarla, cortar toda la raíz, desinfectando todo, siempre recuerden eso Y la volví a plantar, cicatrizó, la volví a plantar Y desde que ya la puse solita y la capité, tiene hojas más gruesas Ahí van a ver desde cómo estaba el inicio, voy a ver si es que tengo una foto cuando ya estaba creciendo Voy a ver si tengo una foto así Y ahora tiene hojas más gruesas, las veo muy bonitas Ahora, sus cuidados Esta suculenta no está al sol directo, está con buena iluminación Yo la he tenido a sol directo y creo que eso ha hecho que no crezca tanto las hojas O sea tan grande las hojas, porque ahora la tengo con buena iluminación Está en la parte de aquí, donde no cae mucho el sol porque ya estamos en otra temporada del año Solo cae por la parte de atrás de donde estoy, solo cae ahí Pero esta recibe muy buena iluminación Y yo me he dado cuenta que sus hojas están más grandes, más bonitas, más duritas Bueno, está madurita igual porque está hidratada Y por eso está, la ven así porque estaba un poco, estaba con polvito Es un calanchoe que tiene al tacto, tiene como si fueran pelitos Ustedes pueden ver ahí, tiene pelitos Y por lo que tiene pelitos, pues eso la protege, pues no del solcito Porque no he visto que se haya quemado Pero no siento que ha crecido tan bien como está creciendo ahora Bueno, aparte también por los nematodos, ¿no? El sustrato El sustrato está, un sustrato que ya conocen ustedes Perlita, humus de lombriz, tierra negra, carbón, cascarilla Que sea bien, bien, bien drenado Porque a esta suculenta sí le gusta el agua Pero tampoco te vayas a pasar y le vas a dar todos los días, ¿no? El método que yo utilizo es Veo que las hojas de la base ya están medias arrugaditas Entonces pongo en un, ¿cómo le digo? Un platito, en un tapercito, agua Entonces dejo que absorba todo Hasta que yo veo que esta parte de acá ya está húmeda Ahí la saco Y van a ver que esta suculenta pide agua también Aparte por los hojas porque se cierra Es como que está todo así bien cerradito Y luego ya se abre Como pueden ver, así es que está Tiene más marcadas sus hojas Como estos cerruchitos Eso es lo que yo he notado Cuando la riego así por inmersión Porque cuando la riego normal Siento que no se hidrata muy bien Yo me he dado cuenta que Si se demora un poquito para crecer Es un poquito más demorado que otros calanchoes Que sí crecen más rápido, ¿no? Pero que desde que la decapité Me... He visto que ha crecido un poco más rápido Entonces yo creo que es por el tema Lo que han tenido los nematodos Entonces ahorita sí está creciendo más rápido La veo que crece más bonita Ahora que está con buena iluminación Pero igual en el... En el primavera-verano Ya esa parte de ahí De donde tengo mis plantas Le va a llegar el sol Y creo que le va a gustar Porque pone unos bordes como que rosaditos Tenues Y de ahí que me les puedo decir Sobre este calanchoe A ver Cierto, no me ha florecido Ahorita no me ha florecido Botan raíces aéreas Pero no es para alarmarse Porque los calanchoes botan raíces aéreas Porque ellos se quieren como que agarrar Tienen un sostén Porque como ven Que ellos crecen para arriba Entonces ellos quieren Seguir pegándose a algo, ¿no? Entonces por eso sacan las raíces aéreas A menos de que si ya veas que tiene Que no se hidrata bien O ves algún problema No crece Y ahí sí revisas las raíces Muy bien amigos Yo espero que te haya gustado mucho este video Voy a seguir haciendo videos Sobre suculentas Así O individuales Y este calanchoe Es muy bonito Es el primer Creo que es el primer calanchoe Que tuve Y a mí me gusta mucho este calanchoe No me ha dado hijos Anteriormente sí dos Pero de ahí como que se le han secado Pero hasta ahorita no me ha dado muchos hijos Muy bien Recuerda que tengo Instagram Me encuentras como Bexuku TikTok Me encuentras como Bexuku Igual Y yo te espero en un próximo video Así que recuerda Ya sabes Te cuidas Te quiero Bye Bye